Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante la primera quincena de enero, el precio promedio de los productos pecuarios de la canasta básica tuvo un alza interanual cercana al 9%, superando los 85 pesos por kilogramo, de acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas. Los productos con el mayor aumento fueron la carne de res, el cerdo y el pollo. En la Unión de Porcicultores de Sonora manifestaron que el precio del cerdo ha caído al menos un peso en este inicio de año. Su presidente, el porcicultor Manuel Santini Ibarra, señaló a medios locales que esto obedece a una saturación en el mercado internacional, además del ya sabido incremento en los granos, por lo que el panorama para el 2022, señaló, se observa complicado. La Confederación General de Agricultura en Italia informó que diversos mercados internacionales ya han impuesto restricciones para importar productos porcinos, esto como medida de prevención ante los recientes reportes de fiebre porcina africana. Estados Unidos, por su parte, reconoció los acuerdos de regionalización para seguir importando de zonas no afectadas. En la Universidad Estatal de Iowa estudian los que parecen ser una protección natural en los cerdos contra el virus de la COVID-19. Los investigadores Raúl Nelly y Luis Jiménez Lirola explicaron que la resistencia se debe a una reacción celular conocida como apoptosis, que limita la replicación viral y mitiga la gravedad del padecimiento. Desde la dirección del CONAFAT y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas lanzaron una serie de previsiones para el sector pecuario. Los fabricantes de alimentos balanceados anticiparon que las importaciones de sorgo, avena, pasta de soya y maíz amarillo irán al alza, mientras que la consultora de Juan Carlos Anaya comentó que los retos irán desde mantener la sanidad en la porcicultura, fomentar las prácticas sostenibles en la ganadería y apuntar hacia la exportación, en el caso de la avicultura. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola y recuerden que en porcicultura.com es el sitio donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.